Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Muchas veces nos hemos conseguido con que tenemos una falla con nuestro escáner, o necesitamos una actualización en nuestro escáner, o tenemos un problema con nuestra interfaz, no nos comunica, o tenemos un error con nuestro sistema, ya sea el Michel, Aldata, o cualquier otro programa de mecánica automotriz, y no logramos resolverlo, y no tenemos alguien que nos solucione. Bien, desde aquí de Solo para Mecánicos, nosotros te podemos dar la solución a tu problema. Mecánicos tenemos las mejores herramientas para ayudarte a solucionar cualquier problema. Si tienes algún problema con alguno de estos escáneres automotrices, o cuando un software de mecánica automotriz que no te hace la actualización, que no puedes hacer la reprogramación, comunícate con nosotros, y nosotros por soporte remoto te ayudaremos. Pero, ¿cómo podemos nosotros solucionarte algún problema que tú tengas, sabiendo que tú estás quizás en otro país, en otra parte del mundo, y tienes un problema con tu escáner, o con un software automotriz? ¿De qué manera te podemos ayudar? Pues muy sencillo, nosotros te enviamos un correo de soporte remoto, un programa, tú lo descargas en tu PC, y posteriormente nos envías las credenciales de acceso, y nosotros accedemos a la PC. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un cliente que tiene un problema con su equipo automotriz, él nos pasa a este ID y la clave, en el conocido TeamViewer. Abrimos, colocamos este ID, nos va a pedir una clave, que es la misma que nos pasó el cliente, la 4720, la colocamos, y damos Iniciar Sesión. Luego que se conecta, vemos que se empieza a conectar, y ya listo, ya tenemos la conexión a nuestro equipo, y al cliente. Vemos que aquí ya estoy manipulando la otra computadora, la computadora del cliente, vemos que podemos manipular todo, acceder a su equipo, podemos abrir su programa. De esta manera, nosotros accedemos por internet, vemos la falla, vemos el problema que tengas en este momento, y nosotros te ayudamos en la solución a tu problema. Podemos abrir cualquier programa automotriz, si tienes algún conveniente específico con tu interfaz, nosotros por aquí te vamos a ayudar a solucionar, sin necesidad de estar físicamente presente, en tu negocio o local. Luego, nosotros nos desconectamos, tú cierras tu ventana del TeamViewer, y ya nosotros no podemos acceder por seguridad, solamente accedemos, cuando nos envían ese ID y la clave, que posteriormente, que si lo vuelve a abrir, las credenciales o la clave de acceso, ella cambia. Así que no se preocupen por la seguridad, porque todo esto está completamente hecho para eso, para mejorar su seguridad. Bien, llegamos al final de este video, si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios, y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte, para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz, aquí, en Solo para Mecánicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chase!